Y así es, me tengo que aguantar, ¿qué más le hago? Voy a hablarles de mi suegra, una vieja bien gorrosa que siempre se mete en todo, vieran que ya no la aguanto, siempre anda metida en chismes ahí con todas las vecinas, yo ya estoy hasta traumado, cuando llega se acaba todo el mandado, me regaña y me grita cada rato, pues ni modo yo me casé con su hija, ahora tengo que aguantarme porque vivo de arrimado. Una vieja bien gordota, bien gordota, bien gordota, pero gordotototota, gordotota, gordotota. Ay, suegra, ya no la aguanto.